Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10 Al leer la carta de Pablo a los colosenses, vemos que uno de los propósitos primordiales de la epístola Era el de advertir a estos hermanos de ciertas enseñanzas heréticas que estaban amenazando la congregación Uno de los puntos principales de la enseñanza de estos falsos maestros que estaban tratando de introducirse en la iglesia de Colosas Era la insuficiencia de Cristo para salvar y para ayudarnos a enfrentar los embates de la carne y del pecado Es bueno y útil tener a Cristo, decían estos falsos maestros, pero eso no es suficiente Es bueno tener a Cristo, pero no es suficiente De ahí las palabras de Pablo en el capítulo 2 de Colosenses Si los hermanos de Colosas eran llevados a creer que Cristo era un salvador incompleto Un salvador insuficiente, comenzarían a buscar otras cosas y se extraviarían del camino Noten en el capítulo 2, los versículos 1 al 7 Dice Pablo, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento No la mayoría de esos tesoros, no una gran parte de esos tesoros Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo y nosotros estamos en Él Y dice en el versículo 4, esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Por eso la exhortación de Pablo es, continúen aferrados al Señor Ese buen orden y firmeza que estos hermanos habían manifestado hasta ese momento Era el producto directo de su confianza en Cristo De estar arraigados en Cristo, de andar en Cristo Si se apartaban de allí por buscar lo que supuestamente Cristo no tenía Cometerían un gravísimo error de repercusiones devastadoras Ahora bien hermanos, esta herejía no murió en Colosas Esta falsa enseñanza con distintos énfasis y distintos nombres Ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia Cuando un pecador cree y se arrepiente De inmediato el enemigo de las almas comienza a seducirlo Para que no ponga toda su confianza únicamente en Cristo Y en estos últimos años, el ataque se ha concentrado en la suficiencia de las Escrituras Para tratar con las necesidades más profundas del alma humana La Biblia es la palabra de Cristo Si Él es un Salvador suficiente, la Biblia debe serlo también Como vimos en el sermón anterior Al definir el foco de esta suficiencia de las Escrituras No hay nada que sea necesario para nuestra salvación Para el desempeño de nuestra vida espiritual Para el cuidado de nuestras almas O de nuestro desenvolvimiento en este mundo como hijos de Dios Que no se encuentre en la Biblia implícita o explícitamente Esto debería ser obvio Para todo aquel que cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios Pero tristemente no es así Muchos cristianos profesantes Parecen dudar de la suficiencia de Cristo Y de su palabra para la guía y dirección de la vida cristiana Y para enfrentar los problemas del alma ¿Y qué han hecho muchos de estos cristianos? Han comenzado a buscar soluciones en la psicología secular El doctor John MacArthur dice lo siguiente Los psicólogos cristianos Y él lo pone entre comillas Han venido a ser los nuevos campeones de la consejería en la iglesia Ellos son ahora proclamados como los verdaderos sanadores del corazón humano Pastores y laicos han sido llevados a sentir que están mal equipados para aconsejar A menos que tengan un entrenamiento formal en técnicas psicológicas Y termina la cita Y muchos pastores están hoy día en las universidades estudiando psicología Porque ellos creen que eso es necesario para un ministerio de consejería competente Esto ha venido a ser tan generalmente aceptado Que muchos ni siquiera se han detenido a cuestionar Si es lícito este maridaje entre la psicología y la religión Si es algo tan bueno y saludable como parece ser O si se trata de un yugo desigual entre infieles Queridos hermanos Tenemos muy buenas razones para pensar Que este matrimonio ha venido a ser uno de los grandes desastres Que ha sufrido la iglesia de Cristo de nuestra generación Y una de las causas principales de la decadencia espiritual Que vemos en el pueblo evangélico hoy día A medida que la psicología ha ido avanzando en la iglesia En esa misma medida ha ido disminuyendo la predicación de la Biblia Y la consejería basada en la Biblia Y a medida que la Biblia es relegada a un segundo plano Y en algunos casos echada a un lado por completo En esa misma medida se ha ido debilitando la piedad y la vida espiritual de la iglesia El doctor Ed Payne Luego de haber analizado el contenido de cierta obra cristiana de psicología Dice lo siguiente Tal psicología presentada por cristianos Es una plaga en la iglesia moderna Porque tergiversa la relación del cristiano con Dios Retarda la santificación y debilita seriamente a la iglesia Ninguna otra área del conocimiento Parece tener un dominio tan absoluto sobre la iglesia Como la psicología Y el doctor Bernard McGee Muy conocido Ya partió a la presencia del Señor Pero su programa a través de la Biblia Era oído por miles de personas en los Estados Unidos Escribió hace unos años un artículo titulado Psico-religión El nuevo flautista de Jamelín Y él dice allí lo siguiente Si la tendencia presente continúa La enseñanza bíblica Será eliminada totalmente de las estaciones de radio cristianas Así como de la televisión y del púlpito Esta no es una manifestación infundada Hecha en un momento de preocupación emocional La enseñanza bíblica está recibiendo baja prioridad En las emisiones radiales En tanto que la llamada psicología cristiana Es puesta al frente como solución bíblica A los problemas de la vida Termina la cita Y debo advertir hermanos Que en la noche de hoy En una forma inusual Vamos a estar citando y citando y citando personas aquí Queridos hermanos Es hora de que nos detengamos A pensar seriamente en este asunto ¿Es la palabra de Dios Suficiente para tratar con los problemas del alma O necesitamos también la ayuda de la psicología secular? Ese es el tema Que quisiera tratar con ustedes en esta ocasión Ahora yo estoy consciente de que este es un tema polémico Que puede levantar una serie de interrogantes Por lo que me adelanto a hacer una aclaración Mi punto aquí no es Es decir Lo que voy a tratar de probar no es Que la psicología No tenga ninguna clase de utilidad Lo que voy a tratar de probar esta noche Es que su utilidad es limitada Y vamos a ver limitada a que La palabra psicología significa estudio del alma El problema es Que ninguna persona Puede estudiar realmente el alma Sin la palabra de Dios Y la ayuda y la guía del Espíritu Santo Todo lo que necesitamos Para saber sobre el alma Dios lo ha revelado en su palabra Y no en ningún otro lugar La psicología No es Ni puede ser El estudio del alma Lo que la psicología estudia realmente Es la conducta humana No el alma Y las observaciones Limitadas Que en ese campo Ha hecho la psicología Podrían ser útiles En el área vocacional Usted quiere saber Para qué usted puede ser bueno Bueno, le hacen un test Donde se miden Ciertas fortalezas y debilidades Que usted tiene Y la persona puede decirle Mira, me parece que tal vez Tú puedes estudiar tal cosa En el área Para detectar problemas de aprendizaje Para tratar Con problemas de aprendizaje En el área industrial En el área de la educación Las observaciones y mediciones Que se han hecho en estos campos Han producido buenas contribuciones Que nosotros podemos usar Teniendo siempre el cuidado De filtrarlo todo Por la enseñanza general de las Escrituras Porque ni aun en esos campos Debemos aceptar conclusiones Sin compararlas primero Con la enseñanza de la Palabra de Dios Pero en esos campos La psicología Ha hecho ciertas contribuciones Que nosotros podemos usar Ahora bien Nuestro foco de atención En el sermón de hoy Es en el uso De la psicología Para tratar con los problemas Del alma Cuando hablamos De tratar con el corazón humano Cuando tenemos que lidiar Con la ansiedad El temor La ira La depresión La amargura El descontento Los problemas matrimoniales Los hábitos pecaminosos La psicología No tiene Ninguna solución Que ofrecer Que no podamos encontrarla En la Palabra de Dios Ese es mi punto Resuponer Que necesitamos La psicología Para tratar con los problemas Del alma Es falso Y esto por dos razones En primer lugar Porque se fundamenta En algunos conceptos Erróneos Acerca de la psicología Y en segundo lugar Porque limita El alcance Y eficacia De la Palabra de Dios Esta noche Vamos a tratar Con la primera Presuposición Errónea Si el Señor Lo permite El domingo que viene Trataremos Con la segunda ¿Qué presuponen Erróneamente Aquellos que se han Volcado Hacia la psicología Para tratar Con los problemas Del alma Humana En primer lugar Presuponen Que la psicoterapia Es decir Es decir El aconsejamiento Psicológico Con sus teorías Y técnicas Es una ciencia Objetiva Cuando en realidad Es una especie De religión Que posee Sus credos Y sus dogmas Y en los cuales Sus adherentes Ejercen fe En primer lugar Presuponen Erróneamente Que la psicoterapia Es una ciencia Objetiva Cuando es en realidad Una religión Que posee Sus credos Y sus dogmas Y en los cuales Sus adherentes Ejercen fe Y cada día Más y más personas Aún en el campo Secular Están poniendo En duda No solo La capacidad De la psicología Para ayudar A personas Sino también Su supuesto Ropaje Científico Por ejemplo El premio Nobel Richard Einman Dice lo siguiente Acerca del estatus Científico De la psicoterapia El psicoanálisis No es una ciencia Tal vez Se parezca más Al curanderismo Y el psiquiatra Thomas Sass Profesor de psiquiatría En la universidad Estatal De Nueva York Dice Es un psiquiatra Hablando No es solo Una religión Que pretende Ser ciencia Sino más bien Una religión Falsa Que procura Destruir La verdadera religión Eso es lo que dice Un psiquiatra Del psicoanálisis No solo Es una religión Que pretende Ser ciencia Sino en realidad Una religión Falsa Que busca Destruir A la verdadera religión Mi hermano En ese sentido La psicología Y el cristianismo Son dos Religiones En pugna Los problemas Con los que lucha La psicología Son esencialmente Religiosos Carl Jung Uno de los padres De la psicología Moderna Veía la neurosis Como una crisis Espiritual No como un problema Médico Escuchen hermanos Con cuidado Este trozo De una de las obras De Carl Jung Y presten atención A ciertas palabras Claves Que aparecen allí Dice Jung Que deben hacer Los terapeutas Cuando los problemas Del paciente Surgen De no tener amor Si no solo Sexualidad Ninguna fe Porque teme Andar en oscuridad Sin esperanza Porque está desilusionado Del mundo Y la vida Y sin entendimiento Porque ha fracasado En la lectura Del significado De su propia existencia Aquí hay cuatro Palabras claves Amor Fe Esperanza Y entendimiento Yo me pregunto Yo me pregunto hermanos Esos problemas No son religiosos Esas cosas No tienen que ver Con la religión No son estos problemas Netamente espirituales Yo me pregunto ¿Cómo podrá Un hombre Sin Dios Proveer a un hombre Amor Fe Esperanza Y entendimiento ¿Cómo puede? Hermanos Estamos ante una religión rival Que intenta desacreditar El cristianismo Y esto viene a ser Más evidente Cuando rastreamos Las raíces De las teorías Y métodos Psicológicos Hay tres grandes nombres Con los que nos toparemos Constantemente Al tratar de desentrañar El origen De la psicología ¿Cuáles son estos tres nombres? Sigmund Freud Carl Jung Su discípulo Y luego su antagonista Y Carl Rogers Freud Jung Y Rogers El primero Freud Decía Que las creencias Religiosas Son una mera religión Y que la religión Misma No es otra cosa Que la neurosis Perdón De obsesión De la humanidad Freud decía Que la religión Es una de las causas Principales De los males Psicológicos Del hombre De hecho Freud siempre Fue un crítico Acérrimo De las creencias Religiosas Carl Jung Por el contrario Afirmaba Que todas Las religiones Son positivas Todas Pero imaginarias Todas son mitos Que hacen bien Todas contienen Algo de verdad Sobre la psiquis Humana Dice Jung Y puede ayudar Hasta cierto punto Y él veía Y él veía la psicoterapia Como una religión Alterna Decía Él Las religiones Son sistemas De sanidad Para las enfermedades Psíquicas Es por eso Que los pacientes Imponen al psicoterapeuta El rol de sacerdotes Ahora bien No debemos pensar Que Jung Veía el cristianismo Con buenos ojos No Jung no solo Repudió El cristianismo Sino que exploró Otras experiencias Religiosas Incluyendo prácticas Ocultistas Y la negromancia Es decir La comunicación Con los muertos A través de mediums Lo mismo le ocurrió A Carl Rogers Estudió en un seminario Teológico Pero luego Renunció Al cristianismo Y se volcó Hacia la psicología secular Terminando también En la práctica Del ocultismo Y la negromancia Y ahora nos preguntamos Hermanos Estos hombres Que repudiaron De ese modo El cristianismo Bíblico Tienen algo Que decirle A la iglesia De Cristo Acerca de Como deben Vivir los cristianos Y como deben Los hombres Tratar con los problemas Del alma Que Dios creó Alguien puede decir Bueno patro Eso depende Si sus postulados Son científicos Entonces No habría ningún problema En servirse de ellos Un científico Impío Puede llegar A conclusiones Científicas Objetivas Y verdaderas Un impío Puede descubrir Una medicina Fabulosa Para curar Tal o cual Enfermedad De hecho Muchos Han descubierto Medicinas Y han Diseñado Procedimientos Médicos Fabulosos Y nosotros Nos valemos De ellos Eso es verdad Pero no en este caso No en este caso Recuerden hermanos Que estamos hablando Aquí de los problemas Del alma Y de las soluciones Que debemos dar A estos problemas Los psicólogos No pueden estudiar El alma En una forma Científica Eso es imposible Ellos se limitan Al estudio Del comportamiento Humano Y en base A estos estudios Mediciones Comparaciones Tratan de determinar Por qué la gente Se comporta Como lo hace Y cuáles Soluciones Pueden dar A sus conflictos Pero muchos De ellos Ni siquiera Creen en la existencia Del alma Y una gran mayoría Niega la existencia Del Dios Que la creó ¿Cómo pueden llegar Ellos A conclusiones Acertadas En ese terreno En el terreno Del alma Una cosa es Establecer Un patrón Estadístico De comportamiento Eso si se puede Y otra Muy distinta Pretender Explicar El por qué De esos comportamientos Y mucho menos Cambiarlos Son dos cosas Muy diferentes Cuando la psicología Penetra en ese terreno Lo que afirma Es pura opinión No importa Que tenga Un título De Harvard Es pura opinión Pura teoría Y nada más Usted puede tener fe En las opiniones Del psicólogo O no tenerlas Pero no podemos Afirmar Que son Postulados Científicos La presuposición De que sus teorías Y métodos Son científicos Hermanos Queridos Eso es un mito Creer en eso Y creer en Zeus Es lo mismo Eso es un mito La psicología Es una especie De religión Y los que aceptan Sus postulados Lo aceptan Por fe Repito Cuando tenemos Que tratar Con el alma Del hombre Y sus problemas El famoso Historiador Paul Johnson En su obra Tiempos modernos Y él Él traza allí Los tiempos modernos A partir De cuando Se demuestra La teoría De la relatividad De Einstein Y el surgimiento De Freud Dice Ahí comienzan Los tiempos modernos Eso marcó Este siglo O el siglo Que pasó Dice Paul Johnson Después de 80 años De experiencia Se ha demostrado Que en general Los métodos Terapéuticos De Freud Son costosos Fracasos Más apropiados Para mimar A los desgraciados Que para curar A los enfermos Ahora sabemos Que muchas Ideas Fundamentales Del psicoanálisis Carecen De base Biológica No debemos Olvidar Que cuando Freud salió Con su teoría Había muchas cosas Que el hombre No sabía todavía Que se ha podido Estudiar Después de Freud Y Karl Popper Para los que nunca Han oído su nombre Este señor Era uno Fue Ya murió Uno de los grandes Pensadores Del siglo XX Sin duda Pero Aparte de que Era un gran Pensador A él se le considera El filósofo De la ciencia Más grande Del siglo XX Y la verdad Es que este hombre Fue muy certero En muchas cosas Él dice lo siguiente Sobre las teorías Psicológicas Aunque se hacen Pasar como Ciencias Tienen de hecho Más en común Con los mitos Primitivos Que con la ciencia Eso dice Karl Popper Tienen más en común Con mitos Primitivos Que con la ciencia Segunda Presuposición Errónea Que están asumiendo Muchos consejeros Cristianos Hoy Es que la mejor Clase de consejería Que se puede dar Es aquella Que utiliza Tanto la psicología Como la Biblia La psicología Y la Biblia Los llamados Psicólogos Cristianos Piensan Estar en una mejor Posición Para aconsejar Que los consejeros Cristianos Que no son Psicólogos Y los psicólogos Que no son Cristianos Ellos dicen Nosotros tenemos Lo mejor De los dos mundos Seguro que tenemos Que estar En una mejor Posición Para aconsejar El problema Con esa Simbiosis Es que los Postulados Sobre los cuales Se basa La psicología Secular Se oponen Tajantemente A los postulados Esenciales Del evangelio Si aprobamos Si aprobamos Automáticamente Desaprobamos El otro Es por eso Hermanos Que a medida Que la psicología Ha tomado cuerpo En la iglesia Muchas enseñanzas De la palabra De Dios Han comenzado A ser relegadas A un segundo plano Y muchas enseñanzas Falsas Han comenzado A infiltrarse También ¿Cuáles por ejemplo? Por ejemplo Que la naturaleza Humana Es básicamente Buena Que las personas Pueden encontrar Respuestas Para sus problemas Dentro de ellos mismos Hay pastores Predicando ese tipo De disparates En la iglesia Que la clave Para comprender Y corregir Las actitudes Y acciones De un individuo Se encuentran En algún lugar De su pasado Que otros Son culpables De nuestros problemas ¿Sabe? Que lo que pasa Es que yo tenía Un padre muy rígido Y entonces Pa, 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 pa Por eso es que yo ahora Le doy una galleta Al más bonito Y soy un rebelde sin causa Yo no soy culpable Yo simplemente Soy el producto De una mala crianza En muchos círculos cristianos Hasta el vocabulario Comenzó a cambiar O ha comenzado a cambiar Al pecado Se le llama enfermedad El arrepentimiento Ha sido sustituido Por terapias Lo que el individuo Necesita no es arrepentirse Sabe que él es alcohólico O él Sufre de Paedofilia Entonces Hay que meterlo En una terapia psicológica Para cambiarle No, no, no Él lo que necesita Es arrepentirse De su pecado Arrepentimiento Es lo que él necesita No terapia No que lo metan En una clínica Es que se arrepienta De su pecado Los pecados Habituales Ahora son llamados Adicciones O conductas compulsivas Y la verdad Que eso es más bonito Él padece De un síndrome Y esa palabra Lo aguanta todo Un síndrome Eso es como La palabra virus Lo que un médico No sabe lo que es Fácilmente le pega Un virus Y ya Resuelto el problema Quizás el ejemplo Más palpable De esa distorsión Es el énfasis Que vemos hoy Sobre la importancia De la autoestima Y el amor propio Para la realización Y felicidad Del individuo Y aunque este es un tema Muy popular hoy día En realidad Tiene un origen Bastante reciente Hace apenas Unos 40 años Que se comenzó A hablar De la autoestima Y del amor propio Fuera de la iglesia Y desde hace unos 20 años Para acá Ese tema Se ha introducido Con fuerza Dentro del cristianismo Adaptando El tema Claro está De tal modo Que parece Una doctrina bíblica Basada en textos bíblicos Uno de los promotores De esta enseñanza Dice lo siguiente Escuchen esto hermanos Nuestra habilidad De amar a Dios Y de amar a nuestro prójimo Es limitada Por nuestra habilidad De amarnos A nosotros mismos A nosotros mismos No podemos amar a Dios Más de lo que amamos A nuestro prójimo Y no podemos amar A nuestro prójimo Más de lo que nos amamos A nosotros mismos Y otro psicólogo Y otro psicólogo cristiano Escribió Sin amor Por nosotros mismos No puede haber amor Por otros Tú no puedes amar A tu prójimo No podrás amar a Dios A menos que te ames Primero a ti mismo Y esto suena parecido A la palabra del Señor Jesucristo Al intérprete de la ley En Mateo capítulo 22 Versículo 34 Y es precisamente allí hermanos Donde radica el peligro Que estas citas Parecen estar basadas En la Biblia Pero no es así Más bien contradicen Muchas enseñanzas esenciales De la palabra de Dios Vamos por un momento A Mateo 22 Versículo 34 Entonces los fariseos Oyendo que habían hecho Callar a los saduceos Que el Señor había hecho Callar a los saduceos Se juntaron a una Y uno de ellos Intérprete de la ley Preguntó por tentarle Diciendo Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento En la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo es Semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Hermanos Está Cristo Aquí en este texto Ordenando a los suyos A amarse a sí mismos Porque eso es lo que nos dicen Algunos psicólogos cristianos Tú debes amarte A ti mismo O de lo contrario No podrás amar al prójimo Ni amar a Dios Por lo tanto No son dos Los mandamientos De los cuales Dependen toda la ley Y los profetas Son tres Según los psicólogos cristianos ¿Cuáles son? Ámate a ti mismo Ama al prójimo Y ama a Dios Y de estos tres ¿Cuál es el más importante? O ámate a ti mismo Porque de ese Dependen los otros dos Lo que ellos dicen No es que nosotros No podemos amar a Dios Ni amar al prójimo A menos que nos amemos A nosotros mismos Entonces ¿Cuál es el mandamiento Más importante de la ley? Ámate a ti mismo Ese debería ser El mandamiento Más importante Ahora hermanos Eso es lo que Cristo enseña aquí Por supuesto que no El mandamiento Más importante de la ley No es que me ame A mí mismo Sino que ame a Dios Y ame a mi prójimo El Señor está presuponiendo Que todo hombre Se ama a sí mismo Él lo presupone Porque eso es una realidad Hermanos Aún el hombre Que se suicida Lo hace porque entiende Que va a estar mejor Muerto que vivo Y aunque le va a cazar Un dolor tremendo A los que quedan detrás Él egoístamente Se quita la vida Todo hombre Se ama a sí mismo Y ahora Cristo dice Como eso es una realidad Como tú te amas A ti mismo Ahora con esa misma dedicación Con ese mismo fervor Ama a tu prójimo Queridos hermanos En las escrituras Se habla del amor Por nosotros mismos Como una obra de la carne No como una virtud El apóstol Pablo advierte A Timoteo En 2 Timoteo Capítulo 3 Versículos 1 al 5 Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos ¿Por qué? Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Por eso el llamamiento De Cristo A los hombres No es a amarse A sí mismo Es a negarse A sí mismo Y a tomar la cruz Niégate a ti mismo Toma tu cruz Y sígueme Cualquier mensaje Que enseñe lo contrario No puede ser verdadero Ni mucho menos Provechoso La desgracia La maldición De los seres humanos Sin Dios Radica precisamente En el hecho De que nos estimamos Demasiado A nosotros mismos Miramos demasiado Dentro de nosotros mismos El hombre sin Cristo Ha puesto el yo En un lugar Inapropiado Y por eso Su vida Es un caos Cuando el Evangelio Llega a nosotros Y nos mueve eficazmente A confiar en Cristo Entonces Las cosas caen En el lugar Que les corresponde Nuestro interés Primordial Ya no es El de agradarnos A nosotros mismos Sino satisfacer Las demandas de Dios Y vivir para la gloria de Dios Que dice el apóstol Pablo En 2 Corintios Capítulo 5 Versículo 15 Dice Primera los Corintios Segunda los Corintios Capítulo 5 Dice En el versículo 14 Porque el amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Como vivíamos antes nosotros Para nosotros mismos Y Pablo dice Este era el problema Este era el problema Ahora debemos vivir Para Dios Para Cristo Que murió por nosotros En una cruz Como podemos ver hermanos La psicología Estudia los problemas Del hombre Desde una perspectiva Completamente distinta A la perspectiva bíblica Y por lo tanto No puede haber No puede haber Una religión Una relación satisfactoria Entre ambas Una de las dos Tiene que ceder ante la otra Y nosotros tenemos Mucha razón para creer Que es la iglesia La que está cediendo Ante la psicología En estos días Concluyo este punto Citando una vez más Al doctor John MacArthur La psicología cristiana Y él lo pone otra vez Entre comillas Es un intento De armonizar Dos sistemas De pensamiento Intrínsecamente Contradictorios La psicología moderna Y la Biblia No pueden mezclarse Sin un serio compromiso O un completo abandono Del principio De la suficiencia De las Escrituras Tercera Presuposición errónea Que ha volcado A muchos A buscar ayuda En la psicología Es que existen Problemas En el hombre Que no son físicos No son orgánicos Y por lo tanto No los puede tratar Un médico Ni tampoco son espirituales Y por lo tanto No puede tratarlos Un pastor ¿Qué son entonces? Ellos le llaman Problemas psicológicos O mentales Una tercera categoría Son psicológicos O mentales Queridos hermanos Eso es un mito Eso es un mito O nuestros problemas Son orgánicos Un desbalance químico Un problema en el cerebro O nuestros problemas O nuestros problemas son orgánicos Y en ese caso Debemos buscar la ayuda De un médico O tenemos un problema espiritual Y en ese caso Debemos ir a un pastor Que trate con nosotros Con la palabra de Dios Una persona puede tener Un problema en el cerebro Que le esté ocasionando Una conducta extraña O anormal Como la arteriosclerosis O los que padecen El mal de Alzheimer Pero tales personas No están mentalmente enfermas Su problema No es mental Es biológico Y por lo tanto Debe tratarlos Un neurólogo No un psicólogo Es un problema real En el cerebro Hermanos El término Enfermedad Mental Si la usamos Metafóricamente No hay ningún problema Pero usar el término Enfermedad Mental Literalmente Y perdónenme Porque voy a usar aquí Algo que dice una persona Que voy a citar Eso es un disparate Eso es sencillamente Un disparate Eso es un mito Que la mente se enferme Déjenme ponerlo de esta manera Ustedes han oído A personas que dicen Óyeme Yo siento el ambiente tenso Eso es un lenguaje metafórico Porque los que están tensos Son la gente que están ahí Porque el ambiente No es una cosa física Yo puedo palparle A una persona Un músculo aquí Y decirle Oye tiene el músculo tenso Pero eso es físico Ahora yo no puedo decir Oye que tenso Este ambiente No porque el ambiente No se pone tenso El ambiente ¿Qué es el ambiente? El ambiente Son la gente que están ahí Bueno el término Enfermedad mental Es lo mismo La mente Es una facultad Del alma ¿Cómo se enferma? ¿Cómo le da gripe A la mente? O una úlcera A la mente ¿Cómo se enferma La mente? El investigador Psiquiátrico Ed Fuller-Torrey Dice al respecto El término En sí mismo Es disparatado Un error semántico Las dos palabras No pueden ir juntas Y el psiquiatra Thomas Sass A quien citamos Anteriormente Dice Es costumbre Definir la psiquiatría Como una especialidad Médica Que tiene que ver Con el estudio Diagnóstico Y tratamiento De las enfermedades mentales Esta es una definición Sin valor Y engañosa La enfermedad mental Es un mito Dice el psiquiatra Dice el psiquiatra Y hermanos Esto no es un asunto De semántica Esto no es un asunto De semántica Alguien decía Que Que hablar de enfermedades mentales Es como hablar De una idea púrpura O de un espacio sabio En otras palabras No tiene sentido No tiene sentido Y este es un serio error Que está causando No pocos inconvenientes En la iglesia de Cristo De nuestra generación La psicología Ha invadido Un terreno Que no le corresponde Y muchos pastores Mansamente Han claudicado Ante ella Cito aquí A Martin y David Bobgan En su obra Psicoheregía La seducción Psicológica Psicológica De la cristiandad Un libro Que por cierto Me fue de muchísima ayuda En el presente estudio Dicen ellos La mayor tragedia Que produce El nombre erróneo De enfermedad mental Es que las personas Que están experimentando Problemas de la vida Buscan ayuda Fuera de la iglesia Y cuando la buscan Dentro A un líder De la iglesia A un pastor Por ejemplo Por lo general Son remitidas A profesionales Que se especializan En Y lo dice entre comillas Enfermedad mental O salud mental Se ha hecho Tan fácil Enviar a una persona Con problemas matrimoniales O de familia A un profesional De la salud mental Como enviar A una persona Con una pierna O una pierna rota A un médico Los problemas de la vida No Perdón Son Los problemas de la vida Son problemas espirituales Que requieren Soluciones espirituales No problemas psicológicos Que requieren Soluciones psicológicas A la iglesia Se le ha embaucado Para que crea Que los problemas De la vida Son problemas Del cerebro Que requieren Soluciones científicas Más que problemas De la mente Que requieren Soluciones bíblicas Mientras Llamemos Enfermedad mental A los problemas De la vida Seguiremos Sustituyendo La responsabilidad Por la terapia Bien hermanos No podemos Desarrollar Más ampliamente Este tema Todavía hay un mito más Y es que la psicología Realmente ayuda a la gente En el tema Que estoy tratando Del problema del alma Y a veces A mi me da Una tristeza Tan grande Cuando yo veo Una persona Que me dice Tengo 5 años 10 años En tratamiento Psiquiátrico Para problemas Del alma Gastando un dineral Cuando fuera Cuando fuera tan simple Tomar la palabra De Dios Y decirle a esa persona Con la palabra De Dios Lo que él tiene que hacer Con su vida Tan simple Hermanos El punto aquí es Si la palabra De Dios Es suficiente O no Para tratar Con la vida Nosotros No somos médicos Y cuando una persona Tiene un problema Extraño Una de las cosas Que los hermanos Pastores hacemos Es que lo chequee Un médico Porque puede ser Que el problema Que parece Psicológico Sea un problema real Que esa persona Está enfrentando Tal vez ha comenzado Un problema De arteriosclerosis Tal vez Está padeciendo De Alzheimer Tal vez Está teniendo Uno que otro problema Quien sabe Debe analizarlo Un médico Claro que debe Analizarlo un médico El domingo próximo Si el señor Lo permite Pasaremos A considerar La segunda Presuposición Errónea Que ha volcado A muchos Hoy día Hacia la psicología Abandonando La consejería bíblica Que es Que la Biblia No es suficiente ¿Por qué han ido A la psicología? Porque ellos creen Que la Biblia No es suficiente Si no nos hubieran ido Por ahora Solo quiero añadir En un tono positivo Que nosotros Queridos hermanos Tenemos Un manual Completo Suficiente De todo Lo que nuestras Almas necesitan Para una vida Bienaventurada Que glorifique a Dios Nosotros tenemos Eso en la Biblia Porque nosotros Creemos que la Biblia Es La palabra Inspirada Infalible Inerrante Y todo suficiente De Dios Los médicos Deben tratar Con los problemas Del cuerpo Los cristianos Deben tratar Con la Biblia Los problemas Del alma Cristo es un salvador Suficiente Por lo tanto Su palabra Debe ser suficiente También Decir lo contrario Es Resucitar La vieja Herejía De Colosas Que aunque se Revista Hoy De una terminología Científica Sigue siendo Igualmente Errónea Y dañina Y concluyo aquí Con el texto Que comenzamos Colosenses Capítulo 2 Versículo 8 Mirad que nadie Os engañe Por medio De filosofías Y hueca sutileza Según las tradiciones De los hombres Conforme a los Rudimentos Del mundo Y no según Cristo Porque en el Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Y vosotros Estáis Completos En el Gloria al Señor Por su hijo Y gloria al Señor Por su bendita palabra Vamos a orar Padre bueno Una vez más Nos vemos obligados A decir Como el autor De aquel himno Que más Tu pudieras A tu libro Añadir Si todo A tus hijos Lo has dicho En tu bendita palabra Gracias por la Biblia Señor Gracias porque Ella es un manual Completo Y suficiente Para una vida Bienaventurada Para una vida Que te glorifique A ti Oh Señor Que iglesia bíblica Del Señor Jesucristo Nunca Nunca se mueva Ni un milímetro Ni un milímetro De esta verdad Para que nosotros Proclamemos Tu palabra Y solo Tu palabra Como la solución Que este mundo En oscuridad Necesita Que alabamos Vos Señor Bendecimos Tu santo nombre En Cristo Nuestro Salvador Amén Un milímetro 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 Gracias.